¿Qué es la temporada de semifondo y fondo? He visto que uno peleó en Rafaela y la otra en Villa Ocampo, que salieron muy buenas peleas. ¿De quiénes estamos hablando? Estoy hablando de Maravilla Tosi, que hizo la revancha, se hace una revancha el viernes, y del peso pesado Matías Peralta, que ganó el título provincial casualmente. ¿Las peleas principales cuáles van a ser? Y bueno, esas son. Después está Maxi Mendoza, también que reaparece, con una pelea muy importante con un boceador de resistencia. Y bueno, yo creo que todas las peleas van a ser buenas, pero como destacables sean las principales, son esas tres, ¿viste? ¿Van a ser siete en total? Siete, 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 siete peleas. ¿A qué horario, en qué horas está previsto que comience el espectáculo? Queremos empezar, queremos ser puntuales. Le queremos decir a la gente que vaya, que vaya temprano, porque queremos alargar a las 10 de la noche. Porque hay gente que trabaja el otro día, el día sábado, y no queremos terminar tarde. Entonces, sería bueno comenzar, qué sé yo, a más tardar las 10 y cuarto, y darle seguido las peleas, ¿viste? ¿Están gestionando para que el chino mediano pueda estar entre el público? Sí, casi con seguridad que viene. Tenemos la respuesta de que va a llegar, va a venir, ahora está en corriente él, y bueno, esta tarde tengo que, me va a confirmar si ya, si viene. Repasemos los precios de las entradas. Las entradas populares 25, plateas 30 y Rinsay 40. Los invito a todos, porque va a ser un buen espectáculo, desde la primera hasta la última. Excelentes peleas ahí.